esto no afecta muy malamente porque aquí no hay luz ni de día ni de noche ya usted puede ver la muestra y la luz se va a las 9 de la mañana y llega a las 6 de la tarde ya a las 8 de la noche no hay luz aquí bueno no está bien pero de alguna manera las autoridades tienen que escuchar bueno yo no sé porque yo misma no vi a nadie bueno a mí me parece que es una injusticia que están haciendo lo que están haciendo eso porque no están haciendo el daño no le están haciendo el daño a la corporación no lo están haciendo a la vecindad yo pagué este mes mil cuatrocientos setenta y cinco y tengo que dormir en el patio porque la luz no me llega de noche que tengo que yo y la mujer imagínese dormir los dos la calor matando yo no dormí yo estoy nerviosa girando botella mire por ahí arriba en la puerta mire 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 usted cree que eso el vehículo de mi hija estaba propongo a coger fuego porque sea el ardentía subía allá arriba ya no 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 Gracias.